¡Viva Panamá! ¡Nuestro profesor! ¡Un solo educador! ¡Un solo educador! ¡Un solo educador! ¡Un educador luchando! ¡Un educador luchando! ¡Venga, jefe! ¡Venga, jefe! ¡Venga, jefe! ¡Eso es un delito! ¡¿Usted está en el medio?! ¡Lama a la policía! ¡Mama a la policía! ¿Por qué no disparan? Nos vamos a tener que matar a todos Eso es una... Nadie está así ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!